Pero no podrás, no me encerrarás a Bill Wilson. ¿Quién te crees que eres para hacer de mí lo que quieras? ¿Que quién soy? ¿Quién soy? Ya no puedes reconocerme. Soy Lois Burhan Wilson, la esposa de un maldito borracho asqueroso e inútil, de un alcohólico egoísta que me ha tenido encerrada en este horrible sanatorio durante más años de los que quiero recordar. ¿Que quién soy? Soy tu enfermera, tu mujer de la limpieza, eso es lo que soy. Y lo único que deseaba ser era tu esposa. Pero he dejado que me arrastraras contigo, que me privaras del amor, de la ternura, de la amistad y hasta de la dignidad. Pero no pienso continuar así, no puedo más. Si quieres morirte, muérete. Pero esta vez no me llevarás contigo. Yo quiero vivir. Quiero vivir. ¡No estoy loco! ¡Nadie me va a encerrar! ¡Nadie! ¡Nadie me va a encerrar! ¿Será ni mal? ¿Por qué no mira? ¿Por dónde va? ¡No! ¡Eh, usted! ¿Quieren que lo maten? ¿Qué le pasa? ¡Váyanse al infierno! ¡Déjeme en paz! ¡Métese en sus asustos! Está loco. ¡Eh, usted! ¿Se encuentra bien? No Está borracho Está borracho No quiero No No quiero No 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 No